Yo es que no puedo mentir, el 99% de las aguas no van depuradas y esos son los datos que tiene el gobierno de Canarias y no puedo mentir. Yo no lo hago para fastidiar ni para molestar a nadie, lo hago pensando en que tenemos un problema y yo quiero poner soluciones. No solo quiero poner soluciones a algo que no es competencia del gobierno, sino de los cabildos y ayuntamientos, sino que además hemos puesto recursos. El Fondo de Desarrollo de Canarias, que tan criticado y polémico fue, ha puesto 1.200 millones de euros para infraestructuras. En el caso de Gran Canaria, son 50 millones de euros lo que el Fondo de Desarrollo de Canarias ha puesto en este tipo de materia, con lo cual yo no busco conflictos, busco soluciones y arreglar un problema que yo creo que es evidente y que nos atañe a todo el mundo, porque este es un problema de la humanidad.